La malformación de alguien no necesariamente significa que yo tenga que alejármeles. Tú tienes que entender que hay cosas que son de forma y otras que son de fondo. Hay que ver el fondo, la esencia. ¿Hasta dónde yo puedo tolerar que un amigo mío me falle? Déjame ver de dónde fue el fallo. ¿Fue de fondo o fue de forma? Fue que me hizo pasar una vergüenza porque se puso a pedir comida en un sitio donde yo estaba. Llegó y dije, yo tengo un hambre aquí. ¿Qué hay? Por eso yo no puedo desechar un amigo. Lo que pasa es que fue a ti que te pagaron colegio y te educaron. Ese muchacho viene rompiendo brazos. Pero mírale el corazón que tiene. Mira cómo es honesto contigo. Mira lo leal que es contigo. La forma no me puede hacer desconectar del fondo. Tenemos que entender que no podemos perder gente de tanto valor por mala formación. ¿Para eso fue que Dios permitió que tú te formaras? A ver si tú lo ayudas a él o a ella que se forme también. Cuidado. Que hay gente que Dios mismo fue que la mandó a ti para que tú crezcas juntamente con ellos. Y no necesariamente son cómodos de tener cerca. Pero siguen siendo gente correcta, no perfecta. Cuando nosotros cometemos fallas y errores, queremos que sean muy misericordiosos con nosotros. Pero cuando el otro lo comete, no tenemos misericordia de nadie. Muéstrale al otro la misma misericordia que tú quieres que tengan contigo cuando eres tú que fallas.